Si tienes ganas de aliviar tus dolores de espalda, hoy te comparto tres ejercicios súper fáciles para hacer en casa. Primer ejercicio, el famoso cat-cow o gato contento, gato enojado. Te vas a poner en cuatro apoyos, repartís bien 50% del peso en las manos, 50% en las rodillas y vas a hacer una extensión de columna y una flexión de columna. Los rangos de movimiento que vos puedas manejar sin que te duela exageradamente. Vas a hacer de 8 a 10 repeticiones pausadas respirando. Segundo ejercicio, focas. En función de la movilidad de tu espalda, vas a poner los brazos de esta forma, más o menos a la altura de tu cara y lo que vas a hacer es subir el pecho bajando los hombros y extender los codos. Después bajan los codos y bajas el pecho. Subís el pecho sin acercar los hombros a las orejas, extendes los codos, bajas codos y bajas pecho. De acá vas a hacer de 8 a 10 repeticiones. Tercer ejercicio de esta posición, arrodillado. Si te duele mucho la rodilla apoyada en el piso, te pones un cojín, una toalla, algo para que estés cómodo. Brazos adelante, inhalas al pecho y giras con el brazo por atrás rotando el tronco y el cuello sin que se te cierre la rodilla y regresas por arriba. Y así vas a hacer 5 o 6 repeticiones de cada lado, obviamente cambiando la rodilla de apoyo. Fíjate que abro hacia el lado de la cadera extendida. ¿Qué te parecieron estos tres ejercicios? Súper fáciles de hacer en casa y es más, te recomiendo que empieces la primera y la segunda semana haciéndolos. Al levantarte, amaneciendo, lo primero que hagas es esto y antes de irte a dormir. Una vez que estos ejercicios salen con facilidad, seguramente los empieces a hacer solamente una vez al día o día por medio. ¡Gracias!